A la prensa que vino a acompañarnos en la tarde de hoy aquí a la de los puertos de las Américas para recibir conjuntamente con el señor embajador, el señor Chan, y las demás autoridades que nos acompañan en la tarde de hoy. El ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, el doctor Félix Iglesias, la viceministra de Planificación y Desarrollo, y el ministro de Salud Pública, el general de la Comisión Nacional, el general Niva de Estés, así también nos están acompañando demás funcionarios de la República Dominicana y también que pertenecen a la embajada de la República de Chile. En la tarde de hoy, República Dominicana vuelve a estar muy contenta y vuelve a ver la esperanza y la luz al final del sur con la llegada de un millón cincuenta mil vacunas para poder nosotros seguir vacunando a la población nacional para ganarle la batalla al COVID-19. Queremos agradecer una vez más en la persona del señor embajador de China a la República de China, quien ha permitido que pudieran llegar en el día de hoy un millón de vacunas Sinovac y cincuenta mil vacunas Sinovac. Las últimas cincuenta mil que yo les menciono han sido donadas por la República de China. Agradecemos inmensamente, es una muestra de solidaridad el país de la República de China con la República Dominicana. Nosotros garantizamos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!